hola que tal amigos de la otra cara sean bienvenidos a un vídeo más y hoy te traigo tres estupideces ocurridas en los templos de la universal no es sorpresa para nadie que en los templos de esta secta inhumana hacen unas hartas estupideces tanto obras de teatro bastante ridículas hasta tipo conciertos muy parecidos a los que os catalogan como mundanos ah pero eso no lo ven mal porque es para ganar supuestas almas para dios que este tipo de patifarías sólo sirven para atraer clientes nuevos manipularlos y por consiguiente exprimirlos hasta que den su último centavo que tengan y todos que fuimos partícipes de esta secta sabemos que esto lo hacen y tú no lo puedes negar y ordeno ignorante a menos que seas un hijo del diablo para que mientas como dicen tus pastorcillos hay muchísimas ridiculeces que han tenido lugar en estos templos pero simplemente quise traerles el día de hoy tres las cuales yo consideré que son las más estúpidas y absurdas sin nada más por agregar empecemos chico de color es humillado en el vídeo que podrán ver amigos trata donde un obispo de la secta de macedo pone un supuesto ejemplo de que la gente sólo se limita a comer migajas y hace moronas un pan a lo que el chico procede a comer las del piso esto por cualquier lado que lo veas es una humillación con todas sus letras yo sé que no faltará el yordiano que diga es una representación pero a ver dime tú yordiano tú aceptarías haber hecho el ridículo solo porque el pastor inútil te lo pide verdad que no el texico piensa que está sirviendo a dios pero sin en cambio es todo lo contrario sólo está bajo la presión del mentecato del discobispo de no hacerlo será humillado más de lo que ya fue estupefacientes en el templo en este otro vídeo observarán como un baquetón que dice ser pastor ora por un tipo el cual dice tener varios vicios pero yo quise destacar que él supuestamente es cocainómano y con una simple oración pedorra dice que él fue liberado pero aquí lo sospechoso es como porque tienen esta droga en el templo acaso están tratando de decirnos que los pastores y obispos la consumen no hay que descartar esta posibilidad sabemos muy bien que estos tipos son capaces de todo demonio permite hablar con chico que está en el infierno es tan ridículo hasta dónde pueden llegar estos falsos profetas con tal de meterles miedo a sus seguidores para que no se alejen de su secta y le sigan robando en el vídeo que podrán ver a continuación un chico que está siendo supuestamente poseído por un demonio el pastor le da la orden de que quiera hablar con el amigo del chico que está en el infierno y este viene directamente del supuesto infierno con este vídeo sólo queda una vez más comprobado que ustedes y ordianos ignorantes no leen la biblia porque andan como borregos diciendo amén a todo lo que los holgazanes de los pastores les dicen porque recordemos este pasaje bíblico ha llegado su turno de ustedes amigos de la otra cara que otras estupideces recuerdan haber presenciado cuando aún acudían a esta sinagoga de satanás dejo los comentarios abiertos para que me la digan recuerda que si tú o alguno de tus familiares fue miembro de esta secta y quieres contarme tu experiencia para que sea de ayuda a más personas lo puedes hacer mediante mi whatsapp que es más 52 24 115 307 08 preferentemente en audio y así me estarás ayudando a difundir la verdad acerca de estos ladrones sin vergüenza nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y y y y y y y